hola qué tal aquí estoy con el último modelo de iphone 13 que ha sacado apple tengo la versión máxima que se puede tener el pro max y bueno es el que ahora mismo podéis encontrar en las tiendas como podéis ver yo tengo la versión gris espacial y os voy a contar un poco cómo ha sido la experiencia de manejar este teléfono durante las últimas cuatro semanas ya en su día hicimos como recordaréis si habéis visto el canal de youtube o seguís la web de facmac una revisión de cómo se saca de la caja el iphone 13 para poder compararlo con sus otros hermanos y bueno lo que os voy a contar hoy no es tanto esos momentos iniciales o las generalidades del iphone que seguramente ya todos conocéis y estaréis cansados de ver en distintos dispositivos sino que os voy a contar un poco más cómo es el uso en el día a día qué cosas me han gustado y qué cosas creo que se podrían mejorar de este teléfono de gama alta que apple ha presentado este año como sabéis se puede hacer la sincronización o bien desde la copia que ya tengas en icloud o bien conectándolo al ordenador y configurándolo desde una copia de seguridad que tengas de apple music o en la aplicación música recuperando todos esos ajustes si fuiste precavido en su momento cuando hiciste la copia de seguridad le diste a la opción de que la guardará cifrada y de esa manera te habrá guardado también las contraseñas sino pues cada vez que abras un servicio que requiera contraseña te tocará volver a introducir la contraseña así que es mejor que antes de formatear tu antiguo teléfono vayas a ajustes contraseñas y las vayas viendo y las vayas apuntando en un papel para luego no encontrarte en ese apuro de no recordar exactamente qué contraseña pusiste en mi experiencia cuando yo le he dado a configurar desde icloud ya sabes que primero pues descarga los ajustes etcétera y luego se pone a descargar las aplicaciones en todos los años que estuve utilizando el iphone nunca me ha funcionado por lo que sea el iphone en la descarga desde icloud cuando tiene que descargar pues no sé las ciento y pico aplicaciones que tendré instaladas en mi teléfono porque una son de música otras son de fotografía otras son de productividad otras son los bancos los supermercados en fin todas las aplicaciones que tenemos cada día nosotros en nuestro teléfono por si alguna vez la queremos utilizar por lo que sea se atasca y aquello no avanza al ritmo al que a mí me gustaría que es lo que acabo haciendo pues normalmente lo que acabo haciendo es deteniendo manualmente todas las descargas irlas y reiniciarlas una a una observando que se completa el circulito voy activando las de tres en tres para de esa manera progresivamente ir obteniendo de nuevo las aplicaciones no es un poco rollo bastante rollo pero a mí es lo que me funciona porque así por lo menos sé en qué momento estoy porque eso de mirar el teléfono la pantalla y ver que todas están descargándose pero en realidad no veo que ninguna acabe pues me pone un poco de los nervios no entonces aunque sea tedioso y me lleve un rato mientras veo la televisión o mientras hago otras cosas pues le voy dando activar para que se vayan descargando en cuanto a la configuración si ya vienes de un iphone pues la verdad es que empiezas a funcionar a funcionar con el nuevo teléfono como si no tuvieras ningún como si no hubieras cambiado de teléfono realmente está todo en su sitio todo está funcionando las cuentas de correo están creadas etcétera etcétera no entonces poco más se puede decir gracias a jobs la migración de un teléfono a otro es sumamente sencilla e indolora no apenas hay tiempos de espera la pantalla bueno aquí podéis ver ya tengo personalizado el fondo de pantalla porque me gusta poner fotos que hago yo soy así rarito y tengo todas las aplicaciones metidas en sus carpetas etcétera porque también me gusta tenerlo todo más o menos controlado e incluso muchas de las aplicaciones de apple las tengo que no las utilizo las tengo metidas en una carpeta que se llama apple porque ahí ya está porque normalmente como podéis imaginaros cuando quiero utilizar una aplicación pues la tengo abierta entonces normalmente las que más utilizo están siempre aquí disponibles las primeras y si alguna vez necesito buscar alguna pues llámese el nombre de lo quiero buscar ya hago la búsqueda y la abro no entonces no necesito tener todas las aplicaciones a lo largo de 50 pantallas y me gusta cuando me descargo una aplicación por lo que sea porque me hace falta o porque me han hablado de ella y quiero probarla o lo que sea pues me gusta enseguida si me la voy a quedar si no la borro inmediatamente me gusta a ver meterla en una carpetita para que si alguna vez tengo que volver a ella sepa por dónde empezar a buscar de hecho no hay cosa que más me desconcierte que es cuando creo que tengo una aplicación en una carpeta y de repente no está ahí tengo que empezar mirar por las páginas y decir pero bueno esto qué es no como podéis ver también he aprovechado los widgets tengo instalados dos uno para el tiempo y otro un widget de estos dinámicos que me permite tener en el mismo sitio los recordatorios y el calendario de manera que poder las citas o las o las cosas que me ha apuntado para el día siguiente del tiempo pues porque me gusta me prefiero si el icono de tiempo hubiera evolucionado a este widget pues no tendría este widget porque mi idea era que siempre el icono de la aplicación de tiempo reflejará el tiempo que hace en vez de tener unas nubecitas unas tal pues pero bueno hay que ponerlo así por lo pongo así otro de los temas de los que hay que hablar cuando se habla del iphone 13 sin duda es de la aplicación de fotografía esta aplicación o este teléfono además de las tres cámaras que podéis observar con sus flashes y con sus medidores de distancia etcétera tiene un nuevo modo que es el modo macro que se activa automáticamente aunque luego si te interesa lo puedes desactivar si cree si te desconcierta que de repente salte lo puedes desactivar los ajustes del teléfono pero tiene un modo macro que hace prácticamente las funciones de lupa es una maravilla la verdad que es que es alucinante que ya estemos llegando a estos niveles personalmente creo que el iphone ya cubre tantas áreas es tan bueno para tantas cosas que en este modelo apple lo que está haciendo ya es empezar a ocupar otros nichos más pequeños de usuarios a los que les pueda venir bien ese tipo de funcionalidad porque claro muy poca gente o de todos de los millones y millones de usuarios del iphone 13 pocos usuarios van a utilizar masivamente el modo macro alguno alguna vez descubrirá a pues mira que me ha venido pero la mayor parte no lo va a utilizar pasa un poco con las novedades del iphone 13 no que son ya desde mi punto de vista novedades si quieres menores que serán muy útiles para cierto tipo de usuarios pero que para la mayor parte pues bueno pues están ahí y será serán bienvenidas pero no tienen gran gran utilidad no están ocupando esos pequeños huecos que van dejando y yo creo que es algo que podemos esperar de cara a futuras versiones del iphone no tanto nuevas grandes aplicaciones que digas a la esto sí que es absolutamente nuevo no lo había hecho nunca sino un una pequeña un pequeño descubrimiento de apos mira y ahora además hace esto la otra gran novedad del iphone también relacionado con las cámaras es el modo cine que si ese sí que ha ganado así como macro no tiene un menú propio en la cámara para poderlo colocar sino que simplemente una cosa que ocurre cuando acercas el teléfono a un objeto el modo cine si tiene un ítem dentro de los menús de teléfono está justo a continuación del modo vídeo y qué es lo que hace el modo cine el modo cine que es una antesada de la utilización es como como os diría yo es la primera el primer vistazo de la inteligencia artificial de la fotografía computerizada aplicada al cine entonces ahora os contaré exactamente lo que hace el modo cine pero cuando lo utilizas lo que te das cuenta es que el sistema operativo está haciendo un seguimiento de los objetos en movimiento que hay dentro del encuadre es decir si hay dos personas pues estará siguiendo las cabezas de eso si no detecta exactamente la cabeza lo que empezarás a seguir los cuerpos de manera que tú que esta es la novedad que apela pronunciado y de hecho ha hecho anuncios y ha hecho cortos que los ha puesto en su canal de youtube utilizando expresamente esta funcionalidad tú puedes luego en postproducción por así decirlo y en directo también lo puedes hacer decidir qué parte de la escena qué parte de las caras o de los cuerpos quieres enfocar es decir que si yo estoy en primer término y aquí detrás hay una persona y yo me vuelvo hacia ella tú vas a poder decir que me enfoque primero a mí y a continuación que enfoque a ella o tal vez por tu interés creativo quieras que yo esté todo el rato desenfocado y que sólo esté enfocada la persona de atrás de manera cuando yo me vuelva toda la atención se gira hacia ella en fin ya a partir de ahí es el enfoque del creador del director de cámara el que decide cómo quiero utilizar estas herramientas para aquellos que utilizan el iphone que es algo que cada vez se hace más para realizar películas con aspecto profesional ya bueno ya hay varios directores que han dirigido películas en el iphone apple está como os decía a través de su publicidad demostrando que se pueden hacer películas con el iphone que la calidad de la fotografía lógicamente acompañada de una buena iluminación y de un buen material para poder mover el iphone sin que dé saltos y sin que se acelere o se o se de repente se meta en una zona muy oscura etcétera es decir conociendo lo que se está haciendo se puede hacer buen cine o buenas películas profesionales con el iphone porque además tiene la gran ventaja que no tienen los equipos tradicionales de que un iphone cabe en cualquier sitio es decir los ángulos que te permite filmar un iphone no se puede conseguir normalmente con una cámara estándar de cine no entonces tú puedes meter el iphone en sitios muy pequeñitos para tomar un encuadre con el teleobjetivo con él con él con la mayor apertura de campo posible y te va a quedar un encuadre su poder radical y súper dramático que con una cámara normal no podrías ni pensar o sea tendrías que falsear todas las paredes para poder encajar ahí debajo esa cámara no entonces bueno de los millones y millones de usuarios que van a utilizar el iphone cuántos van a utilizarlo para hacer cine profesional o cine con aspecto profesional acordaos que en su día cuando lanzaron i movie el programa de edición doméstico pues también era la misma proposición es decir vamos a permitirte hacer películas que parezcan profesionales con transiciones con bandas honor a con en fin todo eso viene de esa vieja tradición de i movie y ahora bueno pues ya lo llevamos a un paso más allá en estos ordenadores minúsculos que son los iphone entrando en el modo cine y permitiendo que tanto en el momento de filmación como luego cuando lo estás revisando tú puedas cambiar el foco en el cual se centra la cámara como característica es alucinante es toda una virguería tecnológica pero al final el grupo de usuarios que va a utilizar esa técnica o que incluso va a saber que eso existe pues va a ser un grupo menor que ocurre que claro vas acumulando capacidades de lo que puede hacer el iphone un poco en la línea de lo que hacía de la publicidad de la app store hay una app para eso bueno pues cuando quieran hacer un anuncio del iphone prácticamente van a poder decir el iphone lo hace no porque cada vez hace más cosas para más grupos de gente y bueno como pieza de tecnología sigue siendo una auténtica maravilla con respecto a los materiales que os voy a decir bueno os puedo decir una cosa que a lo mejor a más de uno se le contraerán un poco los glándulas sudoríparas porque lo cierto es que en el poco tiempo que llevo con el teléfono ya se me ha caído algunas veces unas veces estando sentado se me ha caído del bolsillo y otra vez al irlo a coger pues como como salen las películas pues se te resbala y acaba cayéndose el cristal ha aguantado no se ha roto ni se ha craquelado y tiene el mismo aspecto de absoluta solidez y de tal yo soy de los temerarios que llevan el iphone sin carcasa sin protección a pelo pero lo cierto es que no te compras un ferrari para ponerle una funda no 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 le vas a poner una funda a tu ferrari para que no se te manche el cristal lo para que no se te no se te estrellen los mosquitos contra el cristal no pues un poco esas mi filosofía yo creo que de momento me está demostrando qué qué está bien hecho o sea que se me ha caído y nos ha roto porque bueno es posible que muchos de vosotros no lo sepáis pero el iphone 3g y el iphone 4 y tal es que eran auténticas piezas de mantequilla tenían una propensión a caer con la esquina de manera que el cristal se rompía que era absolutamente maravillosa la puntería que tenían es cierto que ya a lo largo de estos años recuerdo ya haber sacado en facmac alguna noticia sobre patentes de apple para modificar el peso de manera que cuando estuviera cayendo el teléfono cayera de una determinada posición protegiendo precisamente las partes más débiles no sé si habrán llegado a aplicar esa patente pero sé que la tienen gran parte de la maravilla del iphone 13 es su sistema operativo es que da gusto es que se desplaza a una velocidad ejecuta los lo que le pides inmediatamente y es una maravilla todo lo que va incorporando apple también en su sistema operativo año a año no aquí ahora tenemos la protección de la 10 del correo electrónico tenemos muchas funcionalidades que va llegando año a año y que hacen que realmente de auténtico placer incluso aunque lo tuvieran ya en android esto de los widgets si le sacas partido pues pues eso es un gran avance para el que utiliza el teléfono qué más os puedo contar de iphone 13 claro por supuesto yo no sé cómo lo hace apple es posible que incluso sea una mera cuestión de un reseteo pero lo cierto es que con mi iphone 12 anterior y mi apple watch que sigo llevando la batería del apple watch llegaba por los pelos claro tener en cuenta este no es un apple watch de última generación sino que lo tengo desde hace dos o tres años es decir su batería ya está lejos de estar nueva todas las noches duerme tranquilamente en su base cargándose ya puse en facmac el truco para que el iphone te mostrará un aviso cuando la batería del apple watch estuviera cargada completamente porque hay veces que no lo puedes cargar de noche lo quieres cargar mientras estás trabajando y te interesa saber en qué momento está completamente cargada para ya volver todo a poner no pero bueno el caso es que ya llevo años con este reloj y ya llegaba justito al fin de la de la jornada ha sido pasar los sistemas operativos y no sé si es la gestión del bluetooth o no sé cómo lo hacen pero lo cierto es que ahora mi reloj llega con su media batería disponible a la mesilla de noche y la batería del iphone 13 es que es una auténtica maravilla o sea es que cuando llegó por la noche no ha llegado ni a la mitad me diréis claro pues será que no lo usas mucho bueno yo trabajo en casa eso es cierto pero tengo la vida normal de todo usuario de la tecnología tengo mis redes sociales tengo mi navegación en lo que no voy a enseñar lo que me dice el tiempo de uso del del apple watch o sea del perdón no voy a enseñar lo que lo que me dicen las estadísticas de tiempo de uso semanal del iphone 13 pero no son nada modestas entonces tengo el correo electrónico tengo por supuesto los juegos para los ratos muertos tengo las llamadas telefónicas tengo bueno la actividad que yo creo que es equiparable a muchos millones de personas alguna vez también pues cojo el bollena claro nos pobrecito yo alguna vez salgo de mi casa no vais a pensar que soy una especie de ermitaño y pongo los mapas y voy y vuelvo etcétera etcétera y más o menos la batería llegas nunca llega a la mesilla de noche con menos del 50 por ciento eso para la gente que tiene una vida más intensa que tiene que ir a un congreso o que tiene que lo que de repente un día va a estar todo el día tirando de datos que eso es probablemente lo que más agote la batería pues es un seguro de vida no sabes que tiene un teléfono que le va a aguantar toda la metralla que le quiera echar porque la batería lo resiste todo entonces yo claro diréis pues es que yo no necesito un teléfono tan tan grande yo no soy una persona de manos grandes tengo unas manos más bien pequeñitas gran palma de dos cortos este lo manejo bastante bien sin ningún problema aunque entiendo por ejemplo bueno incluso conozco amigos que lo que quieren es un teléfono lo más pequeño posible yo por mi vista y por mi edad vamos a decir no en ese orden es decir por mi edad y consecuentemente por mi vista ya prefiero un teléfono con pantalla grande donde yo pueda manejar el tamaño de la letra para para poderla adaptar a poder seguir sin usar gafas no pero entiendo que hay gente que este tamaño le puede parecer grande grandísimo y que a lo mejor pues preferiría un tamaño más pequeño afortunadamente apple que es consciente pues ya tiene toda una gama de tamaños de pantalla para que estemos contentos teniendo el teléfono que mejor se adapte a nosotros es verdad que con un teléfono más pequeño necesariamente tienes que renunciar a funcionalidades porque no caben dentro del teléfono y la batería es más pequeña etcétera etcétera no pero bueno por lo menos eso es lo que tenemos algo de lo que yo todavía no me repuesto llamadme viejuno esa que no traigan la conexión de los auriculares primero porque no tengo auriculares bluetooth porque no considero que los necesite aunque es posible que acabe comprándome uno simplemente por poderlos utilizar con el iphone y no tener que depender del adaptador que tengo de un modelo anterior cuando si lo incluían para poder pasar del lightning al jack de los auriculares que entiendo hacia dónde va y estoy convencido de que en cuanto apple pueda también quitar al lightning y dejará sólo la carga inalámbrica pero de cara a los usuarios que no tenemos los dineros que ganan en cupertino pues en esta carrera continua de estar siguiendo las decisiones de apple no cabe duda que se hace un poco cuesta arriba porque al final resulta que vamos cargados de cablecitos extra en el portátil este es un macbook air de el último que salió con intel ya lo sé mala elección podría haber esperado un poquito más y ya no tendría ventiladores pero bueno si oís el igual que hay gente que hace podcast y tiene a su gato que lo tiene pues yo de momento en el podcast tengo a los ventiladores del macbook air que nos acompañan como ruido de fondo en todas las grabaciones ya llegará el día en el que ese ruido de fondo desaparezca y todos seremos más felices de momento hay que aguantarse bueno un mes trabajando todo el día las 24 horas con el iphone 13 pro max y es una auténtica delicia lo recomiendo yo no creo que bueno perdona es que como yo me he acostumbrado ya no soy consciente mucha gente se ha quejado de que siga el noche ahí es que queréis que os diga ya de esto hemos hablado también en el podcast y y yo creo creo personalmente que apple va a trabajar todo lo posible por quitárselo en cuanto pueda hay que llegar a un momento en que todo esté por detrás de la pantalla y sea prácticamente invisible y la pantalla que es si os acordáis de todos los discursos de steve jobs y de jonathan ibe básicamente esa es la idea que querían que tuvieras delante un cristal y que tú tocaras con el dedo y que pareciera que estabas tocando él la foto o la música o lo que fueran o el contenido yo creo que esa sigue siendo la aspiración de apple que llegue un día en que lo único que presente sea un cristal rodeado con un marquito negro y ya está y que y que no haya ni si ni noche ni noche ni nada ni y que todo estará por debajo y ya está para eso todavía falta algún tiempo de investigación y desarrollo pero no me cabe duda de que apple trabaja para que al final la pantalla sea libre libre esté libre de interrupciones y como diría jonathan ibe que sea inevitable que una vez que lo veas digas claro si es que tenía que ser así el sonido bueno la verdad que también podría enseñaros un poquito como suena porque a lo mejor puede haber gente entre vosotros que esté pensando pues es que yo escucho mucha música y y no gustaría saber qué tal se oye vamos a ver voy a poner una canción por ejemplo de los deftones y lo voy a poner a tope así está a tope si queréis oír otro tipo de música get 9 the ghost in the shell si queréis por ejemplo podemos poner también algo de música clásica para que veáis cómo va a y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, si buscáramos, por ejemplo, otro, vamos a decir, por ejemplo, alguna de las canciones disco de Queen, por ejemplo, Stay in Power. ¡Gracias! Bueno, solo deciros que, testando como tenía yo el teléfono delante de la cara, se escucha perfectamente el estéreo. Es decir, yo lo tenía, digamos, a lo largo, paralelo a mi cara, y entre los sonidos que salían de la parte de abajo, es decir, donde estaría el micrófono cuando hablas por teléfono, a los sonidos que salían de la parte de arriba, por donde escuchas cuando hablas por teléfono, se notaba perfectamente qué sonidos estaban saliendo por un lado y por el otro. O sea, tiene un estéreo que, lógicamente, si lo pones sobre la mesa y lo alejas de ti, no lo vas a notar, pero está ahí. Y la verdad que, pues, bueno, pues también da gusto, ahora que lo he estado oyendo. Volviendo a los bajos, pues, ¿van a reventar una habitación cuando pongas un bajo? Pues no, tampoco. Bueno, pero es un teléfono interesante. Funciona perfectamente para todas las conversaciones en manos libres, para todo el micrófono. Funciona fenomenal cuando lo tienes lejos y estás hablando con alguien. A mí me admira la gente que es capaz de hacer una revisión del teléfono. Lógicamente, yo no voy a entrar en los datos técnicos, como ya conocéis. No me voy a poner, no os voy a aburrir con gráficas sobre el rendimiento y los ciclos y los no sé qué, porque creo que eso no os importa a vosotros, ni me importa a mí. El que le interese ya sabe dónde los puede encontrar, pero realmente del iPhone 13 con respecto al iPhone 12 o al iPhone 11 es muy difícil extenderse mucho porque son teléfonos fantásticos. Entonces, es casi más de lo mismo. O sea, yo creo que es la primera revisión, así que hago extensa de un teléfono, porque normalmente me parece que tienen poco interés, salvo lo que yo os digo, de cómo ha sido mi uso durante cuatro semanas. No el de los que lo acaban de recibir, están diciendo, pues mira, aquí tienes estos botones y tal. Pero me parece que es mucho más interesante una revisión después de un mes de utilizarlo, donde no has tenido ningún problema con las películas, o donde has podido ver las series en el teléfono, ya que saco el tema. Dejadme que os pongáis y os enseñe. A ver, por ejemplo, estoy viendo la serie coreana de Apple TV Plus Plus, o como lo queráis decir, de Dr. Brain, sobre la sincronización de mentes, etc. Ok. En fin. Excelente para la reproducción de vídeo, excelente para la reproducción de música, y con auriculares, pues mucho mejor, claro. Funcionamiento espectacular durante todo el día, la duración de la batería para un usuario normal. Puede estar probablemente dos días enteros sin pasar por el cargador. La fotografía alucinante, ya os pondré, ya podréis ver en la web. ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis ya, queridos amigos, amigas. El teléfono iPhone 13 Pro Max es el teléfono definitivo para aquel que quiera tener un teléfono que sepa que no va a necesitar cambiarlo en los próximos 4 o 5 años. Es así. ¿Que vale dinero? Vale dinero. No eso nadie lo va a discutir. Pero, a cambio, dentro de 5 años seguirás teniendo un teléfono súper competente, que seguirá haciendo cosas alucinantes, que muchos teléfonos que hayan salido después seguirán sin hacer. A ver, ¿eso compensa si te has gastado 1.500 euros gastarte 250 euros al año en un teléfono móvil para saber que en 4 o 5 años lo has amortizado? Pues, o prefieres comprarte todos los años un teléfono de 250 euros. Bien, eso ya cada uno puede decidir cómo invierte mejor su dinero, ¿no? Lo que sí sé es que si compras un iPhone 13 no te vas a equivocar. Es difícil equivocarte teniendo un teléfono. Si eres temeroso o eres patoso o tal, te aconsejo que le pongas un cristal templado en la pantalla y una carcasa de protección por la parte de atrás porque es verdad que vale dinero y si se te rompe al poco de comprarlo, pues te va a dar mucho coraje y nadie quiere ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que os queda clara la idea. Espero que os haya servido esta introducción al uso del iPhone 13 en la vida real, en la vida cotidiana. Y esperamos encontraros nuevamente o bien en el podcast o bien en otra revisión de vídeo aquí en FACMAC. Donde sabemos de qué hablamos. Gracias y hasta pronto.